... Hace un mes justamente hoy. ¿Cómo se siente? ¿Cómo tú puedes esquivar? Ahí, ahí. ¿Qué podemos decir? Que se haga por su policía. Porque no nos quiere que el país se pueda exigir. Es más o menos llegando a un país desconocido. En un país que no es de uno. Tenemos que hacer la justicia y el ente judicial adelante todo el tema investigativo para que sea justicia. ¿Cuáles lesiones sufrió usted en el accidente? Gracias.